Estas son imágenes de esta mañana en la carretera Río Verde-San Luis Potosí. Es el carril que viene hacia Río Verde, donde a la altura del kilómetro 201 se suscitó esta volcadura de este camión que terminó ahí tirando diésel. Está, todavía nos dicen, está cerrado el carril de circulación hacia San Luis Potosí, pero no está cerrada la carretera para que usted tome precauciones y va a salir para allá. Todavía tal vez le puedan alcanzar las maniobras para retirar este camión. No hubo víctimas que lamentar, pero sí efectivamente la carretera está cerrada parcialmente, solo parcialmente.